Hablamos con Silvina Martínez, que es exdirectora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección Federal de Justicia, que está con nosotros en línea y que nos va a contar un poco qué es lo que pasó. Silvina Martínez fue despedida de esa función. Silvina Martínez, buen día. ¿Cómo le va? José Benítez la saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Cuéntenos un poco las circunstancias de su salida de la IGJ. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la circunstancia de mi salida tiene que ver en realidad con, bueno, coincide con el momento en que la cámpora ingresa en el organismo. Yo estoy desde el año 2004 en la inspección, entré como estudiante, fui ascendiendo, hasta que en el año 2010 me designan directora del Registro Nacional de Sociedades. Yo no milito en ningún partido político, soy abogada, especialista en la materia. A fines del 2011 ingresa al organismo un subinspector, lo mencionan como subinspector, pero nunca tiene la designación formal, contador Gustavo Varela. Y, bueno, militante de la cámpora también. Y a partir de ese momento empiezan a llegar cada vez más militantes a copar lo que es la Inspección General de Justicia, y se hace cada vez más difícil para los funcionarios del organismo cumplir funciones. Particularmente porque esta persona al no estar designada pretendía que las personas que sí estábamos designadas, bueno, firmáramos y avaláramos de alguna manera todas las irregularidades, y hasta podría llegar a llamarse algunos ilícitos que pretendían hacer dentro del organismo. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, a ver, particularmente fue el tema en el cual implica mi salida, o sea, mi entrada en licencia dentro del organismo, el CEPO informativo. Establecen la limitación, que en realidad es absoluta para todos los que son, para ellos, opositores o periodistas, de la información que está dentro del registro público de comercio. Esa era una barbaridad, es una barbaridad, sigue existiendo, a pesar que hay un fallo en la justicia, a pesar de que todo el mundo está en contra de lo que manifiestan los medios, y lo que manifiesta el sector académico, los especialistas en la materia, bueno, esto sigue aplicándose. El IGJ no entrega información de las sociedades a ninguna persona que a criterio de ellos no acredite lo que es interés legítimo. Bueno, la persona que tenía que... El interés legítimo vendría a ser, en este caso, pertenecer un poco a la silla de gobierno. ¿Y quién hace esta policía política, digamos? ¿Quién divide? ¿Acá están los buenos, acá están los malos, acá están los propios, acá están los afinos? Bueno, la conducción del organismo que hoy está a cargo de la Cámara. En su momento fue Werner, hoy es el de Tallade, en su momento fue Varela también cuando estuvo esos meses sin estar designado, y yo era la persona que tenía que, bajo esta instrucción de a la oposición y a los medios nada, el resto, fíjate cómo lo manejás, y obviamente las sociedades sensibles nos entrega información, yo era la persona que tenía que dibujar de alguna manera e inventar una normativa inexistente para denegar la información a quienes realmente tenían que entregárselas. Frente a mi negativa y a pedir explicaciones en base a qué se basaban ellos para poder, digamos, decir algo, bueno, empiezan a hacerme la vida imposible, me voy de licencia, denuncio esta situación ante las autoridades y ante el Ministro de Justicia, y como respuesta a mis denuncias, consigo un descuento en mi sueldo, primero el 75%, y después definitivamente la baja en mi designación. ¿Y el descuento, un descuento, en base a qué? Bueno, a ninguna ley, pero ¿qué es lo que tienen? Ellos reflotan un artículo perdido de un decreto del año 99, donde se establecía que, bueno, aquellas personas que faltaban más de 60 días corridos, ya sea por licencia, por el motivo que sea justificado, estamos hablando, bueno, se les descontaba una parte del sueldo. Cuando yo empiezo a hacer, digamos, la vía recursiva dentro del organismo, empiezo a plantear al Ministerio, bueno, que a otras personas se le han aplicado este mismo decreto, me contestan que hubo un caso igual al mío en el año 2000. O sea, que estamos hablando que desde el año 99, 95, 99, que salió el decreto, hasta ahora, en toda la administración pública hubo solamente dos personas que faltamos más de 60 días. O sea, yo porque estaba con certificado médico avalado por el Ministerio de Salud de la Nación, decía que yo no estaba en condiciones de volver a ese lugar de trabajo por el acoso laboral que yo estaba sufriendo. Bueno, es increíble, o sea, obviamente es un caso de discriminación muy... Sí, era una venganza, ¿no? Ahora, ¿qué casos recuerda específicamente de los conocidos en los que directamente se haya decidido no dar información? Uno ya tiene dudas, inclusive, de si algunos expedientes existen y se los podrá reconstruir en algún momento, ¿no? Es que la verdad que yo también tengo las mismas dudas que ustedes. El archivo está precintado a raíz de la pérdida, o bueno, para llamarlo de alguna manera, de los expedientes del caso Sicone. A partir de ese momento, en realidad a partir de que se hizo público, ¿no? A partir de que dentro del organismo se conoció la pérdida de los expedientes, sino a partir de que se hizo público, tomaron como decisión precintar el archivo. Esa no es la solución, porque claro, así nadie se va a enterar si realmente los expedientes están o no están. Porque en lugar de solucionar el tema de fondo, bueno, presentamos el archivo, lo cerramos, nadie puede acceder a los expedientes y se soluciona el problema. Y particularmente la limitación del acceso a la información, el caso que yo más recuerdo o el que más tuve que intervenir y donde fueron más los problemas fue el caso Sicone. Era una persecución continua en relación a eso, una obsesión por parte de la gente que estaba a cargo del organismo en ese momento, los militantes de la Cámpora, en relación a ese caso. ¿Quiénes específicamente de la Cámpora intervenían en este caso Sicone para que no saliera a la luz? Y en un primer momento era Varela, esa persona que yo les comento que era su inspector que no estaba designado. Después el inspector general Berner, que ahora es secretario de Comunicaciones, y la persona que lo reemplazó, Rodolfo Tallade, que en este momento está como candidato a concejal en Malvinas Argentinas. La subinspectora actual del organismo, Analia Espátola, y cada uno cumplió una función específica, desde los que estaban por encima de los directores, hasta el que estaba en la mesa de entradas recibiendo la documentación. Había gente por todos lados, hay gente por todos lados, hay militantes de la Cámpora en todo el organismo, en todos los puestos. ¿Qué es lo que hacen cuando llega una orden judicial? ¿Esta señora Espátola que te dijo es algo de Paola Espátola, por eso? La verdad desconozco. No sé qué cargo tiene Paola Espátola. No, es una neo-kishnerista. Pero quería saber, ¿qué es lo que hacían cuando llegaba una orden judicial? A ver, lo que se debe hacer cuando llega una orden judicial es, uno busca la documentación que está pidiendo el juez, la documentación, además de estar en el archivo, la gran mayoría está escaneada, o sea que uno puede acceder digitalmente a esa documentación, se accede a esa documentación digital, si no está escaneada se pide la digitalización para hacerlo mucho más rápido, se arma el oficio y se contesta. Además hay distintos grados de... ¿Pero qué es lo que hacían ellos cuando llegaban? Porque todo esto muy bien, le niego a la Nación, porque quiere tener un informe o al que sea, pero llega una orden judicial. ¿Qué es lo que hacían cuando llegaba una orden judicial? Para conocer, por ejemplo, los antecedentes de Chicone. Cuando llegaba una orden judicial lo que ellos pedían, particularmente Varela, que era el que estaba a cargo en el primer momento de estalla del escándalo, lo que pide Varela era que todos los oficios se lo teníamos que pasar a él. Para que él los revisara, en teoría. Cuando nosotros, bueno, el primer oficio que yo le paso y veo que él demora, no me lo entregaba, no me lo devolvía, no me lo devolvía, por eso yo hago la aclaración, o sea, los oficios penales, estos tipos de oficios tienen un plazo muy breve para ser contestados, yo no puedo tener dos semanas adentro del organismo sin contestarlos. Como él demoraba en la respuesta y ante mi insistencia, bueno, particularmente se lo pedí de mala manera, me lo terminó entregando, pero los demás ya los trataba de filtrar sin que pasaran por mí. Sí, entonces la idea era demorarlos lo más posible y si era posible no entregarlos. Eso era lo que terminaban haciendo. De hecho, ya no estaba en el organismo, pero con el caso Lázaro Báez tuvieron que allanar la inspección para poder tener balances y documentación de las empresas involucradas, porque no se las entregaban. Y las tenían. ¿Alguno de estos funcionarios fue responsabilizado, denunciado, está denunciado en la justicia por desobediencia o por lo que fuera? La verdad que desconozco, la verdad que desconozco. Lo que pasa es que actualmente, o sea, tienen, sí sé que tienen denuncias por incluimiento de deberes de funcionarios públicos, por otros temas, pero lamentablemente no pasa nada ni prospera, eso es así. La verdad desconozco si por este caso puntual han sido denunciados. Sí, yo todo esto lo expuse en la justicia, fui citada a declarar en algunas causas penales que están siendo llevadas a cabo y en mis propios juicios, y todo eso está en la justicia porque yo lo denuncié. ¿Y qué pasa con los demás empleados de líneas de la IGJ? ¿Qué hacen de esto? Los demás empleados tienen mucho miedo. No soy el único caso, no fui el único caso que pasó. Ha pasado gente, ha pasado con los distintos tipos de contratación que tiene el Estado. Hay casos de contratados que le han hecho lo mismo, directamente lo despiden sin causa, le pagan una indemnización, y cuando se niegan a lo que piden las autoridades. Ha pasado con gente de planta permanente que tiene estabilidad, que han sido removidas y puestas en un lugar como una planta. Entonces la gente tiene mucho miedo, miedo de perder el trabajo, miedo a lo que le puede pasar. Entonces hay mucho, mucho miedo. ¿Cuál puede ser la idea de este proyecto de ley de controlar también las sociedades extranjeras a través de la IGJ? ¿Cuál puede ser el fin de eso? Y yo creo que la finalidad es clara, porque, a ver, cuando uno lee el proyecto, los fundamentos de este proyecto, remitiendo a antecedentes, este proyecto también fue impulsado por la doctora Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, dos veces, y dos veces se encontró con la negativa por parte de las provincias, reconoce lo que provoca el uso indebido de sociedades offshore, para la comunidad, para los terceros, etc. Si ella está al tanto, o la Cámpora, o los impulsores de este proyecto, de esa realidad, el cambio tiene que ser en la normativa de fondo, en la ley de sociedades. Yo tengo que cambiar la ley de sociedades y establecer que a partir de este momento no se inscriben más sociedades offshore, sociedades que provienen de los paraísos fiscales como las Islas Echeles o cualquier otro paraíso que conocemos, Panamá, etc. Con esta normativa, con este proyecto de ley que está impulsado por la Cámpora y que se encuentra en el Congreso en este momento, se establece que el control es exclusivo y excluyente de la Inspección General de Justicia, de todas las sociedades extranjeras que operen en la República Argentina. Es claro. Es clarísimo. O sea, quiere la Cámpora controlar todas las sociedades extranjeras que operan en el país, no importa en qué jurisdicción. Y después va a ser la limitación de la información que ya está aplicando en la Inspección General de Justicia. Con lo cual tendríamos una especie, no de las mismas características, pero una especie de paraíso fiscal, o sea, en el sentido de los beneficios del secreto, de la información, como tienen en estos otros lugares. Con la normativa que tenemos hoy y que vemos hoy. Un paraíso mucho más limitado que el otro paraíso, digamos, porque al otro paraíso hay que llegar sin cometer pecados, pero a este paraíso hay que llegar cometiendo pecados. Muy raro. Claro, totalmente, totalmente. ¿No? O sea, sí. Este sería el asunto. Dentro de la IGJ tenemos a las sociedades offshore kirchneristas y solo las sociedades offshore kirchneristas. Es un poco este el fin, ¿no? Y aparentemente sería eso, si no, no se encuentra, no se, no se, a ver, no resulta lógico que yo quiera tener en un solo organismo, con las características que estamos hablando, que tiene la IGJ hoy, con la limitación de la información, con lo que pasa con la gente de carrera, con lo que pasa con la normativa, con lo que no se fiscaliza absolutamente nada, que yo quiera tener en este organismo justamente las sociedades extranjeras y obviamente las sociedades offshore. No me interesa otro tipo de sociedad, no me interesa tener las asociaciones civiles, no me interesa tener otra cosa, solamente el control de las sociedades extranjeras y de las sociedades offshore, porque recordemos que solamente en capital no se permite la inscripción de sociedades offshore, pero en el resto de las jurisdicciones sí las permiten. Con lo cual habría sociedades offshore que podrían ser tranquilamente de algún funcionario del gobierno o de cualquier persona y con la limitación del acceso a la información, nadie conocería la existencia de este tipo de sociedades. Esto además viola la autonomía de las provincias. Fundamentalmente viola la autonomía de las provincias. Por eso le mencionaba, en dos oportunidades fue rechazado este proyecto y ahora vuelven con lo mismo. Agregando además que todas las provincias, o sea, todos los organismos de las provincias tendrán que informarle a la IGJ cualquier trámite que ingrese, así la IGJ va a determinar si hay alguna irregularidad. O sea, se pone una posición de supremacía frente a los demás organismos y lo que son las provincias. Claro, claro. Y además hay que leerlo al revés. En realidad van a controlar que haya una irregularidad. Ese es un poco, porque ya si nos guiamos por los antecedentes, ¿no? Pareciera que fuera así la única interpretación posible. Y si esto lo atamos con este proyecto de los edines y el blanqueo de capitales, es todo muy obvio, ¿no? Es que cierra perfecto. Esto es de diciembre del 2012. Y sumado a todo lo demás, cierra perfecto. Además, terminaría pasando lo que pasa igual hoy en el ámbito de la IGJ. Si sos una sociedad amiga, tenés todos los beneficios y te aseguro que nadie va a conocer tus expedientes ni tus antecedentes. Si sos una sociedad enemiga, bueno, no, te aseguro que te voy a perseguir y todo el mundo va a conocer lo que existe y lo que no existe acerca de tu realidad. Sí, si eso después va a salir o en Página 12, si sos un enemigo en Página 12 o en el programa de Lía. Está muy claro, la verdad que es dramática la situación. Es increíble, ¿no? Silvina Martínez, exdirectora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.